En las últimas semanas se ha estado escuchando mucho la palabra Pero, ¿qué es realmente IMAX? ¿Y por qué Nolan se enamoró de este formato? Hoy vamos a hablar sobre por qué y cómo es que el reconocido director logró poner en la boca de todos el formato IMAX. En sus inicios, IMAX fue diseñado para grabar y proyectar documentales con fines académicos en los museos. Estos museos debían estar equipados con las ahora famosas salas IMAX. Estas tenían el objetivo de brindar una experiencia completamente inmersiva al público y así generar un mayor impacto en el mismo. Sin embargo, un día llegó Nolan y... Nolan vio el potencial que tenía el formato para el cine de ficción, ya que gracias a la impresionante pantalla y el espectacular sistema de sonido de las salas IMAX podía llevar la experiencia del cine a un nivel completamente nuevo. Pero, ¿realmente justifica los gastos millonarios que implica grabar en IMAX?